Hola, yo soy Mayurichin y soy parte de LEMDULU en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También dentro de nuestras actividades tenemos las sesiones de cafecito de cada sábado en donde están totalmente invitados. Si requieren una guía personalizada o saben de alguien que la necesite por favor escriban al correo lemdu111.com y especifican si quieren participar de manera presencial o vía online para los que están fuera de la Ciudad de México. El lugar donde nos reunimos está en la colonia San José Insurgentes Delegación Benito Juárez. Encontrarán más información en la información de este video en YouTube. Y también les queremos recordar que tenemos la página en Facebook de Mensajes del Corazón en donde atendemos de manera abierta y gratuita. La dirección es Canalizaciones LEMDULU y ahí tenemos dos grupos, el de Mensajes del Corazón y esta semana abrimos el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel y lo atiende otra compañera del EMDULU. Así que en cualquiera de los dos grupos pueden escribir, pedir sus peticiones, sus preguntas específicas que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será del Maestro Jesús. Dice, ya les he dado mi llama dorada. Ahora es momento de que la comiencen a usar para ustedes mismos y para los demás. necesitan comenzar a abrir caminos. Ustedes serán como faros de luz en la oscuridad, pero deben de comenzar a validarlo de esta manera, a verse a ustedes mismos con amor, abundancia, con paz, con felicidad, que es lo que los detiene aún. Ya en estos días con las llegadas de tanta energía, se han dado cuenta de que comienzan a evidenciarse cosas que aún no tienen resueltas. Pero solamente es cuestión de soltar. Dice, cuando yo estuve en su momento, en su espacio, las cosas eran de manera diferente. Había muchas cosas cerradas y muchas cosas de las que no se podía hablar. Pero ustedes están viviendo un nuevo tiempo. Aprovechenlo. Comiencen a abrir las posibilidades y el conocimiento que ya tienen en sus manos. Ya a muchos les ha llegado muchas cosas para ver. Comienzan a recordar vidas pasadas. Comienzan a recordar cosas que les llegan en sueños o les llegan como vivencias, pero que no pertenecen a esta vida. Comienzan a usarlas de manera impecable. Vean por qué les está llegando cada cosa. Todo llega en su momento perfecto. Muchas veces se empeñan en buscar cosas que no suman a su camino. Que quizá los aleje o que los lleve a un camino más largo. Lo que se busca siempre es que se vaya de una manera directa y que les ayude a alcanzar a alcanzar la meta deseada. La meta siempre está en su corazón, en la felicidad, en la paz, el amor, la abundancia. Llámenlo como ustedes quieran, pero sean fieles a ustedes mismos y a su esencia. Manténganse unificados y manténganse en amor. El momento es ahora y comiencen a poner en práctica ya todo el conocimiento que tienen de esta vida y de otras. Por algo anduvieron este camino de manera libre y de manera armoniosa. Se cada problema que se les presenta, tómenlo con la mejor cara, con la mejor disposición. Comiencen a hacer de manera libre, con desapego. Ya no hay nada en el mundo que los detenga. Ustedes son libres. La divinidad vive en cada uno de ustedes. Solamente basta con que comiencen a validarla de esta manera. La conexión está desde el corazón. Comiencen a ser de manera impecable y expresen desde el corazón. Este es el mensaje del Maestro Jesús. Espero les haya gustado y que lo pongan en práctica, que para eso están estos mensajes. Yo soy Mayuri Chin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.